Vamos, tiene que haber algo novedoso que podamos aportar, ¿no? De verdad, ¿no ves claro lo de comentar las asambleas de los partidos clandestinos como si fuera una crónica deportiva? A ver, Fede, que se llaman partidos clandestinos por algo. ¿No podemos acceder a esas reuniones? Mateo, ¿algo que aportar? A ver si lo voy a tener que pensar yo todo. Venga, di lo primero que se te pase por la cabeza. Bueno, ¿por qué no seguir con lo que funciona? ¿En qué? ¿Pelearnos en directo? Bueno, según las cartas de los oyentes, les divirtió mucho. Mateo ha dado en el clavo. ¿Yo? Digo, sí, sí, yo. He dado en el clavo, sí. En este país convivimos dos Españas, ¿no? ¿Por qué no las juntamos a las dos a comentar el periódico? Oye, pues puede funcionar, ¿eh? La idea es mía. En el patio de mi casa se escuchaba discutir a gritos a una pareja todas las mañanas. Lalo era de derechas y Lola de izquierdas. Y sin darse cuenta nos ofrecían un espectáculo de lo más divertido. Mira, Lola, aquí dice que Suárez va a seguir con las reformas. Desde luego, ¿te lo puedes creer? Pues dile que se pase por la cocina, que no lo hemos cambiado desde que murió tu madre. Que no, que no, que dice que lo que va a reformar es la televisión. Ya, Tere, pero si esta la compramos hace menos de un año. Dile que lo que hay que es reformar es la constitución. ¿Y para qué sirve la constitución? Hasta ti para calzar la mesa y poco más, hijo. ¡Es perfecto! Lalo y Lola. Vais a hacer una pareja estupenda. ¿Nosotros? Claro, Mateo será Lalo y tú serás Lola. Ya, Fede, pero lo que funciona es lo que acabamos de hacer tú y yo. A ver, lo importante es que la pareja siempre tiene que ser la misma. Y además yo, con los cambios de última hora del hotel, no me puedo comprometer. Ya, es que no lo veo. Claro que sí, ¿verdad, Mateo? Sí.